Basa Studio Obapaone Olao saadile nobapa Kwa ndolela lela Olao saadile nobapa Kwa ndolela lela Nineta kishone nebago Obapaone Eh, mabayi Kaya letalee tatu Mwajigoku mna mbili Mwajishina moja Olao saadile nobapa Eh, nale ma safari Nale jile ma Mabosevia Timfe, ila hona shikempanda Eh, yole la simmo Keko manne hene keko Eh, utata yo Agosataka Mungu bapa na kolombele jen Eke, hoppe lo bapaone Mungu bapa na kolombele jen Eke, hoppe lo bapaone Nale na vilo zon Munga , Munga , Naja , el 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 Oh, compañero papá y no la va a pasar Oh, papá y no la va a pasar Oh, papá y no la va a pasar O papá, cuando de la de la Ollos de la de la, cuando de la de la Le da a pasar O papá y no la va a pasar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!